Esta noche te voy a dar tiki tan, tiki tan, tiki tiki tan, pang 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 Tiki 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 Prepárate mamita que te voy a devorar El nuevo libro Pan tiki pan tiki pan tiki, te voy a dar tiki piki... Yo soy un rastri. Barios pastri. io soñi un Rastri, pero con plastic. io soñi un Ras packed. Yo soñi un Ras, Bastri, past hastri, past mass, stüt, pero con plastic. Y nos vamo a fuego, y nos hago casting. Hoy ahora me llames Dj Dj. M-m-mida. xD Y pongo a yaquiar a like a heavy body. Si quiero machini al desecho me llevo a marir Y pongo a yaquear 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 Va a sacar este si va a pelear la Racky vete Quien te dijo que eres la dueña del ratrim Si te veo con la nota bien trepa De peinar y sudar en el party Más ya se que estas perreando Por eso cuando te vi con tu falda mini Guayando, comprendi chula que estabas perreando El nuevo líder Guayando, guayando, guayando Sudando, sudando, sudando El prendi chula que estabas perreando El nuevo líder El prendi chula que estabas perreando El almeish Más con falda raspando Raspando, raspando, raspando Los guapos no vola rapando Los guapos no vola digi Guapo no vola digi Guapu 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 apap careful Quack fraco que estabas perreando De lo que te gusta De lo que te gusta Abajo y pa' arriba Abajo y pa' arriba Abajo y pa' arriba El nuevo líder El nuevo líder La pista está cabrona La canción está cabrona La letra está cabrona La batería Dime una disco cabrona El nuevo líder Con una cabrón Con una cabrón